La pandemia por COVID no solo ha afectado la salud física de las personas, también ha alterado su salud mental. Por ello, expertos de la Universidad del Magdalena hablan sobre algunas de las implicaciones psicológicas de la emergencia sanitaria y recomendaciones para afrontarla. Es importante tener en cuenta que hay una respuesta en lo cognitivo, quiere decir, a nivel de pensamiento, es probable que las ideas estén girando con relación a la situación y con relación a la emoción que esto nos está generando y al problema en sí mismo. El miedo, la ansiedad, el estrés, la tristeza y la incertidumbre han sido algunas de las emociones que se han agravado a raíz de las medidas de confinamiento, el aislamiento social, los cambios en la vida cotidiana y la acumulación de tareas en el hogar. Nuestra red de apoyo primario, nuestra familia puede ser un factor protector para nuestra salud mental y justamente ese bienestar debe estar mediado por lo físico, por el autocuidado, de lo que tanto hemos hablado durante este año en nuestra salud física y también en nuestra salud mental. Tener en cuenta que de la conducta de uno depende la salud de todos es un llamado también a la solidaridad y es precisamente esa solidaridad y esa empatía lo que nos puede nosotros en este momento salvar y conectar con nosotros. A través del programa de atención psicológica, la Alma Mater ha realizado acompañamiento emocional a la comunidad universitaria y en general, especialmente en tiempos de pandemia para coadyuvar al fortalecimiento de la salud mental y preservar el bienestar físico de todos. Hemos elaborado múltiples estrategias dirigidas a fomentar el autocuidado, la gestión de las emociones y el acompañamiento psicoeducativo a las familias, fortaleciendo sus capacidades de afrontamiento a eventos vitales estresantes y el acompañamiento de los niños y niñas adolescentes en el confinamiento. Gracias. 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 Gracias.